Dígale que su partida me ha dejado un mal sabor Y yo traté de llenar la ausencia que dejó Acepto que no fui el mejor Por huir como cobarde perdón No lo he vuelto a ver, no sé a dónde fue Díganle que jamás yo lo volví a llorar Alguien por favor le cuente la verdad Que ya tomé un remedio con mi corazón No lo he vuelto a ver, no sé a dónde fue Díganle que jamás me vuelve a lamentar Alguien por favor le cuente la verdad Que ya tomé un remedio con mi corazón Díganle ahora que su amor está en coma Y si está con alguien ya no hay vuelta atrás Mejor estar sola Ya habrá otra persona que me dice la piel Y se lo va a perder Voy a ignorar los comentarios de la gente Hoy te prometo que puedo cambiar solo por ti Es imposible que te saques de mi mente Mi único orito en esta vida es hacerte face No hay cura, no dejo de pensarte en las noches son oscuras Mi cama y autoacencia se han vuelto tortura Mi psicología que puede engañar esa soledad Se pasan las horas, la cosa empeora Adiós, adiós, bye bye Aquí no hay vuelta atrás Mejor estar sola Ya habrá otra persona que me dice la piel Y se lo va a perder Y se lo va a perder El que se fuese en que lo voto no se falca Ya del hospital de su amor me dieron de alta Le pongo otra vida de su pena soy partícipe Pese un sapo pensando que era un príncipe Para mala compañía prefiero estar sola Soy una reina y su destino controla Quise que funcione, tengo a Dios como testigo Mejor que siga su camino que yo tengo el mío Ya, ya, ya ¿Cómo puede ser cómo explicarte, ma? ¿Cómo puede ser que no pueda besarte, ma? Así la vida es un siglo Nos vemos, baby, hace un nuevo aviso Tal vez tú tienes a alguien más Que piensas que te da lo que yo no te dije jamás No sabes que en el fondo esa no es la realidad Eso es algo pasajero No olvides que te quiero, no, no Y no te he vuelto a ver Dime de una vez a dónde tú estás Y te voy a buscar Dame, por favor, una oportunidad Que yo tengo la cura para ese dolor Y no te he vuelto a ver Dime de una vez Aún nos queda tiempo para recuperar Todo este amor Y quiero darte más Nena, perdóname si te causé dolor Otra Por estar sol Y habrá otra persona que te dice la piel Y se lo va a perder Y se lo va a perder I'm sorry, baby Aplausos Gracias.